Este me costó 3 mil dólares ¿Cuántos litros de led aquí tiene? 1.496 1.496 Sí Este lo que va allá Esta parió 3, 2 toros y una vacuna Me fue bien, ¿sabes por qué? ¿No ves que parió los 3? Y como había aficionados, los vendía en 500 los 3 tineros Y estaba bueno Ya, ahí era Ahí me ponían y me daba la vuelta así Este es el hombre de la plata, este es el hombre del negocio Este es el primer toro que vino a la hacienda Este vino de 6 días A los 6 meses el ternero estaba de unas 10, 12 arrobas Cuando estaba de un año estaba de unas 20, 25 arrobas Cuando el torito empezó de 2 años y medio estaba de 40 3 años, 13 días, él dio 60 arrobas Este ternerito tomaba los 10 litros Y después cuando estuvo de 6 meses tomaba 20 litros de led Sigue todavía la geléntica, ellas son Ellas son todavía las que, hasta la descendencia de este toro Votó las vacunas que vinieron y es un alto puntaje, 90 sobre 100 Llegar a 90 es altísimo Llegar a 90 es... Guillermo Eduardo Villegas Cobo, 82 años Así que es criadero, Raquelita Aquí más o menos tenemos unas 90, 100 Tenemos el Frisium, tenemos Gersen, Brown Finsen y ahora Chiroland Desde niño me gustó la ganadería En el campo no hay más otra distracción a no ser que irse con sus animalitos Después de mañana yo iba con mis borreguitos Después ya empecé a las vacas Echí a los terneros de mi mamá Estamos ordeñando unas 25 vacas Aquí tengo una muy buena vaca Esta fue una gran campeona en Cuenca Esta estaba por los 30 litros ¿Ya empiezan a ordeñar? Sí, 5 de la mañana ya empiezan a ordeñar Otro ordeño después de las 3 de la tarde El primer ordeño está él con 250, 300 ¿En la tarde? En la tarde 120, 140, como coman Esa fácilmente también fue una buena ganadora Tengo varios premios, ¿no? Digo unos 300 trofeos He estado en las ferias ganaderas casi por los 30 años Dijimos que vamos a ir a la última feria a Cuenca Y la sorpresa ha sido darme un reconocimiento Por tan larga trayectoria Ya me casé tan pronto, a los 18 años Yo ya tuve una finquita en Zamora Mientras que los demás compañeros Estaban en el boli jugando todo eso Yo cogía mis asemis, les compraba la comida A parar en la finca Claro, que es bueno el deporte Todo eso y me gusta Primero es lo primero Primero es el trabajo Que ya nace el ternerito La ordeñamos con la máquina o con la mano Y le damos el primer calostro Nosotros le damos los 4 días de calostro 5 días y empieza normalmente ya a darles Este, de acuerdo al ternero Hay terneritos que empiezan con 3 litros de mañana 3 tarde Esta es una ternerita F1 Cienacita, esta tiene 3 días Yersen, este, por hoste Es un toro de alta genética Bueno, como se dice Depende cuando uno se ponga de acuerdo Pero está sobre unos 200 dólares Porque digamos, no es gasto, es inversión En realidad, es inversión Con los animales hay que amanecer y anochecer con ellos Tener pereza Haciendo eso, verás que nos va bien Yo me inicié, como te acabo de decir Creando un ternerito Después vendiendo Después haciendo mi yuntita Y después ya empecé Comprando fincas pequeñitas A donde ella compre esta Que tiene unas 100 hectáreas Con 80 vacas Con carro Puertas cerradas Si las vendo Y encantada Encantado que vengan acá Este, para tener una buena producción En las vaconas ¿Cuál es la recomendación? Habría que Como te acabo de decir En la primera lactancia Secarles a los 5 o 6 meses Ya no ordeñarlas Ya no ordeñarlas Ellas secan pronto La vaca de segundo o tercer parto Da más larga La cantidad De ellas Claro Que sigan el ejemplo De personas Que nos ha gustado la ganadería Que desde las futuras generaciones Y las que estamos Están empezando Que hagan con cariño Hacer con cariño Porque el campo Es el único Que da de comer a la ciudad